Cundinamarca se suma a los departamentos de Colombia con municipios de clima cálido y siendo propensos a contraer enfermedades como dengue y chikungunya, de las cuales busca disminuir estos riesgos. A la fecha se han presentado casos en el departamento de estas enfermedades, por lo que municipios como Villeta capacitan y brindan información clave a sus habitantes para la prevención de estas enfermedades. Es una zona endémica de dengue por su topografía y por sus características de clima. En este momento también nos encontramos en alarma por chikungunya. Posiblemente el virus va a instalarse en Villeta y vamos a tener que adoptar medidas y aprender a convivir con este virus en el municipio. Probablemente la cifra sobre el número de infectados sea mucho mayor. Desde noviembre del 2014 se llevan a cabo varias campañas para que la gente sepa cómo prevenir la picadura de estos mosquitos. Se han hecho campañas en las calles y entrega de folletos puerta a puerta. La idea es concientizar a las personas de que la solución no está ni en fumigar, ni en vacunas, ni nada por el estilo, sino que las personas aprendan a mantener limpios sus estanques de agua, que la gente se escuda en que no tengo para la pastilla de cloro. Pero es que no solo la pastilla de cloro mantiene limpia en la alberca, están en cuidado a lavarla cada ocho días. Si no hay cloro, tapadita, puede ser con un licopor, con una lámina y el lavado. El problema es que el virus puede durar hasta 15 días en su organismo. Una de las preocupaciones latentes es la desinformación, que ha causado que algunas personas se automediquen o difundan rumores falsos sobre el chikungunya. La problemática es grande, ya que las personas no tomamos conciencia, si definitivamente no hacemos caso omiso a lo que les decimos, entonces vamos a generar una gran pandemia posiblemente podría ser, si no hacemos caso omiso. Entonces para evitar todo eso debemos de eliminar todos los criaderos que tenemos en nuestros casos. Esta enfermedad se caracteriza por un brote súbito de fiebre, acompañado por el dolor de las articulaciones o artritis severa de inicio agudo, en personas que residen o han visitado áreas endémicas o epidémicas durante las dos semanas anteriores al inicio de los síntomas. Esta información aparece en la mayoría de portales de los municipios. La problemática del chikungunya, tanto del chikungunya como del dengue, es el tema de desconocimiento de los mecanismos de prevención y la falta un poco de cultura ciudadana en cuanto a temas de inservibles, de recolección de inservibles, que también nos generan focos de incidencia del zancudo. En el municipio cualquier persona que tenga más de tres años sabe cuáles son las medidas que se deben tener para no desarrollar criaderos que tienen que ver con no dejar depósitos de agua limpias, estancados, hacer recolección de inservibles constantemente, usar repelente, usar toldillo, pero sobre todo la limpieza para no generar criaderos del vector. El virus de chikungunya contagia por la picadora del zancudo en horarios como la mañana de 4 a 5 y de 9 a 10, en la tarde de 4 a 5 de la tarde y en la noche de 8 a 9 de la noche. Este virus puede durar en el organismo del ser humano durante dos años. Tiendan de que eso está en las manos de nosotros, de nadie más sino de nosotros. ¿Por qué? Porque quien se enferma es uno mismo. Si en mi familia hay un solo caso de dengue o un solo caso de chikungunya, alerta. ¿Por qué? Hay que mirar los focos, hay algún foco. Y no solo en mi casa, mi vecino también está pendiente de la comunidad, de lo que nos rodea. Falta un poco más de unión comunitaria, falta un poco más de autocuidado. Pero digamos que el tema que estamos implementando actualmente en el municipio con todo el tema de estas brigadas es generar en las comunidades o en los barrios de Villeta, generar como entornos saludables. Que no sea solamente un tema en el que tratemos específicamente dengue o chikungunya, sino que sea un poco más integral, donde tratemos de que formemos comunidad, de que formemos a la gente en temas de que no solamente soy yo, sino que es mi responsabilidad cuidar al otro, mi responsabilidad cuidar a mi familia, mi responsabilidad cuidar a mi vecino. Si yo tengo esa conciencia, entonces empezamos a generar este entorno saludable. Bueno, la invitación a todos los habitantes del municipio es que acojan las medidas de prevención y promoción del dengue y chikungunya. La pregunta no es qué están haciendo las autoridades sanitarias por nosotros en nuestros hogares, sino qué estamos haciendo nosotros en nuestros hogares para que no se aumente la epidemia.